qué tal amigos en este tutorial te vamos a enseñar cómo desactivar el bloqueo de vídeo en movimiento esta función viene original de la radio simplemente hay que desactivarlo y en este tutorial te enseñaremos cómo hacerlo lo primero que vamos a hacer es desplegar el menú superior y nos vamos a ir hasta este icono de acá en donde se encuentran las configuraciones especiales del vehículo simplemente seleccionamos y nos aparecerá este menú en el cual acá a nuestro costado derecho encontramos ciertos parámetros los cuales se pueden activar y desactivar el que nos importa es este de acá al principio el cual dice freno de estacionamiento como ven ya está activo simplemente hay que desactivarlo para que nuestros vídeos se puedan reproducir luego de desactivarlo probamos con un vídeo ya podemos ver vídeos ya sea desde tu usb aplicaciones como netflix youtube o alguna otra plataforma de stream cualquier consulta o pregunta déjala acá en la caja de los comentarios y te la responderemos hasta la próxima